Si pienso y recuerdo de tantas cosas que hay en ti Vivo un momento que estoy confuso y al sentir Me pasa el tiempo que ya no puedo definir Mis manos tensas, tan solo pienso en escribir Y letras infinitas que no acaban de rimar ciertas notas Que se funden en tinieblas de pensamientos en ti Letras infinitas que no acaban de rimar ciertas notas Que se funden en tinieblas de pensamientos en ti Mírame a la cara y no lo pienses nunca más Que lo que has hecho tampoco es tanto Y es que me siento culpable de ver tus ojos hoy ozar Nunca he pensado que eso ocurriera de verdad Conservo tu carta y me la leo hoy Siento mi culpa, la tinta turquesa de esa hoja Es que me hablas sin pesar Conservo tu carta y me la leo hoy Siento mi culpa, la tinta turquesa de esa hoja Y en lágrimas de verdad Y letras infinitas que no acaban De rimar ciertas notas que se funden Y en tinieblas de pensamientos en ti Letras infinitas que no acaban De rimar ciertas notas que se funden Y en tinieblas de pensamientos en ti Mírame a la cara y no lo pienses nunca más